Bueno, ya nos mora, ella misma se va a presentar. Soy profesora del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Muy bien, y ahora quiero que nos contestes así, de forma original, a una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el papel que tiene el bibliotecario, el profesional de la información, en este mundo de la web social, de la web 2.0, de la sociedad del conocimiento? Pues, a nivel funcional, a nivel personal. A mí me parece que puede tener cualquier papel, siempre que sus intereses personales estén dentro de los profesionales. A ver, me explico. Creo que ahora mismo tenemos un amplio, el conocimiento está tan abierto, y está tan por definir cómo hay que encajar cada una de las profesiones en la sociedad del conocimiento, que el bibliotecario puede ser lo que decida ser. Y de hecho, hay ejemplos buenísimos de gente que está implicada y que está reformulándolo, cómo es su profesión, y dándole vueltas al tema, buscando, pues como hemos comentado en la jornada, competencias digitales dentro de los servicios de informática, no solamente informacionales de búsqueda de documentación, sino de organización de gestión, que al fin y al cabo es lo que hace un bibliotecario, ¿no? cuando estudia en la facultad, y eso le sirve a todo, a toda la universidad. Y fuera de ahí también, pues, el papel que quieran tomar, de ahí a quedarse reservado en su biblioteca, en seguir dando las fichitas y préstamos de libros, que ojalá no sea esa, supongo. Estupendo, muy bien, muchísimas gracias. A ti.